Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y... ¡Qué ganitas tenía de volver a decirlo! Increíble, qué mal lo he pasado estos tres días. Seguro que muchos de ustedes se preguntaban qué ha sucedido, no lo han visto por la parte de la comunidad, muchos estabais ahí pensativos, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? ¿De qué? ¿A razón de qué? No os lo podéis imaginar, qué tres días más malos, qué tres días más malos he pasado. Cuánta cantidad de reportes, de e-mails y de historias he mandado desde que me levantaba hasta que me acostaba buscando la manera de entrar y de poder acceder a algún tipo de solución con una contrarreloj, con un tiempo que... como si fuera un videojuego. Fíjense cómo son las cosas. Que he estado jugando esta semana con mi hija al juego de Legend of Zelda Majora's Mask en la 3DS y en ese juego, pues, ahí pasan unos días, van pasando las horas hasta que llega un momento fatídico en el que cae la luna en el poblado y todo se destruye, ¿no? Bueno, pues, y al igual que pasaba en el Majora's Mask, yo tenía como un contador que si llegaba el domingo se iba todo a la mierda, además YouTube me lo había dicho claramente, si no arreglas esto antes del domingo, que es una semana, te damos 7 días de plazo a tomar por culo tu canal, a tomar por culo todo, todos los vídeos, todos las... en fin, todo el feliz con Junsao, todo ese material todo a la mierda, todos los suscriptores a la mierda, todo el trabajo de 5 años a la mierda, y yo... o sea, fue una cosa tan increíble. Entonces, ahora comprendo al señor Prey lo que pasó y lo que estará pasando aún, porque yo... han sido 3 días malísimos. Alguno me decía, hazte un canal secundario, recomiéndalo ya, date prisa, pero me negaba, me negaba yo en mi mente a aceptar que ya estaba todo perdido. Hacer un canal secundario era casi como aceptar que estaba todo perdido. Aún así, todo lo hice y hubieron mucha gente de ustedes que se suscribió, así que muchas gracias por ese apoyo, por esa gente incondicional que totalmente a ciegas han ido donde yo fuera, así que muchas gracias. Obvio, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo y de cariño. Y os voy a contar un poco lo que ha pasado. Yo tenía dos strikes, tenía dos strikes. Uno de ellos venía de un vídeo súper viejo, hace mucho... el canal mío tuvo una época muy oscura, una época muy oscura en la que yo, pues, probé, experimenté con YouTube a ver hasta dónde se podía llegar o qué... En fin, momentos en los que no tienes un contenido claro y dices, bueno, pues voy a subir cosas ahí, vídeos virales y cosas así. Y subí un vídeo... Generalmente esto suele pasar con los vídeos que menos visitas tienen. Sube un vídeo de un Ferrari pegándose una toña en una curva, algo normal, un Ferrari, el típico vídeo que vemos en internet. Y bueno, pues, tres años más tarde aparece el dueño de ese vídeo, que dice que es el dueño, que tiene un canal lleno de vídeos de hostias, que no sé si ha sido él el que ha estado con la cámara ahí en la curva, viendo cómo se pega la hostia el Ferrari. Seguramente no haya sido él, pero él ha cogido ese vídeo y se ha preocupado de ir a registrarlo, de ir a hacer tal... En fin, ya sabemos cómo van las cosas. El caso es que me cae un strike y yo, bueno, pues digo, bueno, pues vale, pues me ha caído, me ha caído, no voy a hacer nada. Me ha caído, me ha caído, no voy a hacer nada. Segundo strike, el vídeo tan famoso del joystick con papel de aluminio, este papel de plata. No sé si os acordáis de él, que hice un vídeo doblado al castellano con una brida de plástico y un papel de plata que te podías hacer un joystick para los móviles y para las tablets. El vídeo era de un chico que se llama el canal Engine Play. Había otro trozo del vídeo también que era de otro canal, que bueno, aunque mira, aquel no... Pero el caso es que, bueno, yo cogí ese vídeo, le puse enlace en la descripción, le puse marca de agua al vídeo con el nombre del canal. Recomendé en el vídeo incluso que se suscribieran. Yo mismo me suscribía al canal de Engine Play como haciendo, dando ejemplo para que los seguidores... Además era un canal que yo seguía, que me gustaba mucho, era un chico que ahora se ha tirado al Pug, al Free Fire y esas cosas, a juegos de disparos, pero en aquel entonces tenía un canal muy, muy divertido y yo mismo pues recomendé, porque sentía admiración por ese canal, pero bueno, mira la admiración por donde vino. El chaval me lanzó un segundo denuncia de copyright y ahí me encontré. Todo esto sucede más o menos en Navidades. Este fue el primero, o sea, este del Engine Play fue el primero, se cumplía, el strike se caducaba ya, que ya me quedo libre de él, el día 25 de este mismo mes, o sea, a falta de 5 días, exactamente el lunes y YouTube me dio plazo hasta el domingo, o sea que por un día, por un día no me quedaba libre de este strike, que me hubiera quedado con 2 y ya hubiera quedado prácticamente seguro. Y bueno, yo digo, bueno, tengo 2 strikes cruzando, rezando por las noches que no me pase nada, que llegue el día 25, me quiten el strike y poco a poco hasta que me quiten el del Ferrari me quedo totalmente limpio y ya no hay problema, me quedo limpio porque son cosas que achacan desde el pasado. Bueno, este del joystick la verdad es que es una putada porque yo jamás hubiera hecho a nadie que hubiera cogido un vídeo mío, cualquiera que coja un vídeo mío y diga, pues este canal Maca History os lo recomiendo, suscribiros, muy bueno, tal y hace cosas con mi material, pues como mucho le puedo decir, chicos, me podías haber pedido permiso o tal, como mucho, si veo que se ha pasado un poco de listo, pero denunciarle el vídeo nunca lo haría porque, pero bueno, yo no soy toda la gente, la gente es una y otra, cada uno hace lo que tiene que hacer y yo lo veo correcto. vamos a hablar del tercer strike este que ha traído toda esta movida, bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando me levanto el domingo voy a subir el especial de The King of Fighters que lo subiré después de este vídeo, va a haber un vídeo que ya está, pues ya estaba hecho, estaba la portada hecha, estaba todo hecho, lo subiré después de esto, ¿cuál es mi sorpresa? que me encuentro con que que no me deja subir vídeos y me veo que ha habido un tercer aviso, me ponen lo típico de responde las preguntas como una especie de examen para ver si, para que comprendas por qué lo has hecho mal y tal y me veo un strike de parte de un tal Supercell hoy, un vídeo de Brawl Star que había hecho yo hacía ya algún tiempo, en la época esta que yo había hecho de transición, de me quiero descansar un poco, me quiero dejar el Mobile Legends que hice unos cuantos vídeos de distintos juegos, en el canal solo tengo un vídeo de Brawl Star y es ese y en el vídeo pues bueno la peculiaridad que tiene el vídeo era que se había hecho en el momento aquel donde en la zona de Latinoamérica y Europa no se podía jugar aún que solo se podía jugar en Canadá y en algunos países ponía en la descripción la APK como pasa en miles de vídeos pero vamos todo YouTube está lleno de miles de vídeos y explicaba la manera de conectarte con la VPN para poder esa APK que te la reconociera y tal bueno al parecer esto no le gusta Supercell esto no le gusta y tiene algún encargado de una empresa externa por eso yo decía no es Supercell de tal es otra tío tal y cual no es un encargado que Supercell le paga para que se dedique a tan 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 a ir visitando vídeos ir visitando vídeos y bueno básicamente lo que se dedica es hacer eso a joderle los vídeos a los demás cuando vea alguno que puede tener algún tema de hack o alguna cosa rara o algo que no le gusta pues lo denuncia bueno pues me tiré tres días tres largos días intentando para acá intentando para allá poniéndome en contacto en el servicio de atención de YouTube poniéndome en contacto y ninguno me daba una solución a través del foro de creadores a través del otro a través de correos y todos me decían lo mismo ponte en contacto con el que te ha denunciado e intenta decirle que te quite la denuncia bueno os podéis imaginar que yo llevo ya unos largos meses intentando ponerme en contacto con el chico del enjoy play con el chico del ferrari que se estampa con esa gente que me ha metido el strike yo llevo tiempo diciéndole coño mirándole correos metiéndome en el stream vosotros mismos le diste like a un comentario en un vídeo de él que obviamente lo leyó y lo ignoró o sea llevo meses intentando acceder a esa gente a esa gente que son youtubers a personas normales y corrientes hablándole a través de correo electrónico hablándole a través de sus redes sociales diciéndole que por favor suplicándole prácticamente que me quiten el strike y no lo han hecho y digo bueno pues si tengo que hablar con supercel para que una minúscula hormiga que soy yo para supercel que es tan grande vengan y me quiten el strike la llevo guapa la llevo jodida bueno pues seguí buscando seguí información hasta que me dio la idea ojo fijaros bien me dio la idea dije yo recordaba que el amigo play cacao está haciendo brawl star y además recuerdo que me había dicho de hecho bueno muchos recordarán los comienzos del canal que yo tuve mis rifirrafes con play cacao que bueno se arreglaron en petit comité se hablaron en privado nadie supo nada quedó aquello como en fin quedó como que había habido disgusto entre nosotros pero nosotros lo arreglamos y no dijimos nada y mi relación con play cacao había sido buena a partir de entonces ya hace bastante tiempo y bueno y le hablé por whatsapp le dije play tío yo creo que tú estás jugando a brawl star y he visto que te han cerrado varios canales porque él ya llevaba antecedentes él es un poquito de aquella manera él sabe ahí que le gusta mucho la fiesta y a él también le meten caña y sobre todo metiéndote con supercell brawl star y todas esas cosas pues ahí ahí está jodida la cosa y me dijo si si mira tienes que enviarle un correo en inglés poniéndole esto que en ningún momento ha sido tu intención que tal y que cual y ellos te van a decir que sí que lo quieren arreglar de manera amistosa pero que tienes que borrar que el único requisito que te dicen es que borres el vídeo y yo dije bueno si ese es el requisito inmediatamente lo hago vamos pero quítame el fucking strike tío quítamelo que estoy que estoy pasando las de caín que estoy en toda la penuria y efectivamente play cacao me mandó el correo que él había enviado anteriormente yo lo estuve ojeando vi un poco lo que le respondieron y hice un correo electrónico parecido un estilo similar con mis palabras en el caso de play cacao eso era pues que advertía de los hacks que aunque hagas un vídeo advirtiendo de que hay hacks como yo he hecho recordáis que he hecho varios aquí en el del mobile legends diciendo que como el otro mismo día hablando del map hack pues un vídeo de esos para supercell es denunciable para mobile legends no pero para supercell si que te denuncias aunque sea advirtiendo fíjense como son esa gente de pero bueno son maravillosos pero colgados el caso es que bueno le envío el correo electrónico le envío ahí un poco las cosas le escribo bien pues le digo mira que el vídeo tal era una gameplay con una pequeña guía para la gente que tenía problemas de conexión para descargarlo y me dicen lo mismo me dicen bueno pues si estamos de acuerdo has infringido las normas que si que esto y lo otro pero te vamos a quitar el strike con la única razón o con el único requisito de que borres el vídeo y bueno pues yo le dije eso pues muchas gracias disculpen las molestias y todo lo que se tiene que decir en este caso y háganlo con mayor premura posible porque el domingo me cae el final del strike y si no me lo han quitado de aquí al domingo la reclamación pues me van a joder en el canal y bueno pues esta mañana me ha llegado un mensaje me he levantado y ya lo tenía quitado así que bueno me he sentido muy feliz he vuelto a respirar no solo por 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 toda la gente que me sigue y toda la gente que perdería y y de poder seguir el contacto porque mucha gente se preguntaría por todos los vídeos todo el contenido cuántos vídeos la gente revisa por atrás para ver cuántas veces estás viendo un vídeo nuevo gente descubre el canal y se va a vídeos antiguos y ve un poco la historia de lo que ha sido todo el canal sería una auténtica pena perder todo eso para mí aparte que es el trabajo para mí el canal ya es como algo propio es como un hijo es como algo que lo llevo durante 5 años y no sé además una cosa un detalle muy grande y es que me decían que me quitaban todos los canales asociados a la cuenta o sea no solamente el de Mackey Story me borraban también el de V3 Music con el vídeo de Momo y Alma que ya pues es su canción porque van a en fin era una locura era una putada era romper totalmente con todos los con todos los proyectos y todas las cosas personales que habían así que bueno yo me he quedado más tranquilo esta mañana deseando que llegue el lunes para que se caduque el aviso este del Enjoy Play y bueno no me la quería quitar pues bueno pues esperaremos cruzando los dedos que se caduque el de Enjoy Play y luego pues en 15 días más tendremos caducado el del Ferrari o sea que para el mes que viene ya nos quedaríamos totalmente limpios podríamos hacer directos podríamos hacer todo el canal se quedaría totalmente en un estado limpio 100% y luego pues ya podríamos llevar cuidado de hecho es una de las razones por las que no he subido canciones parodia ¿no? porque no sé lo que puede pasar porque recordad que la canción de Feliz con Jun Shao es una versión de Feliz de los Cuatro no creo que Maluma vaya por ahí denunciando canales que hacen versiones de su canción pero nunca se sabe con qué artista vas a dar la segunda la de Men Karine es una parodia de Shakira la tercera la de Laila Fiel es una canción de Nicky Yami Shakira la cuarta la de Tú te piqueas de Sun Wukong es una parodia de Maluma la de Corazao o sea que todas estas cosas hay que llevar mucho cuidado la verdad es que no lo sé hasta qué punto porque cada día se aprenden esto de YouTube y por eso muchos contenidos muchas cosas aún no me de hecho bueno el otro día cuando subí el especial de Fanny que le metí toda la canción esa de Shingeki no Kyojin pues me saltó ahí todo el copyright no me denunciaron obviamente lo único que hicieron fue quitarme la monetización pero me podían haber denunciado me podía haber saltado un aviso de copyright y haberme metido en strike así que se está poniendo la cosa muy difícil con YouTube la verdad es que cada día se pone la cosa más difícil cada día hace que el contenido sea más repetitivo menos fresco porque yo si por mí fuera le metería muchos detalles muchas cositas mucha esto mucha otra la música lo otro pero cada día hace que el contenido sea más de otra manera para otro enfoque y bueno en fin es lo que hay nos tenemos que adaptar pero hay que ir con pies de plomo y hay que conocer mucho la plataforma aún así yo llevo 5 años y aún no acabo de conocer ciertos detalles ciertas cosas que no comprendo y bueno pues nada simplemente hacer este vídeo para que sepan que he vuelto que ya estoy de vuelta otra vez y que volveremos esta tarde con Juego de Mancos que tendrán el vídeo del especial de The King of Fighters que volveremos con Devil May Cry ya mañana hoy ya me ha pillado muy de sorpresa hoy no tenía nada preparado y que volveremos con todo espero que que por lo menos tengan una alegría con la noticia yo me he levantado eufórico y he dicho bueno estaba tres días deprimido mi mujer no me ponía ni no me vestía estaba en pijama tres días en pijama lamentándome en la cama mirando el correo electrónico a ver si me respondían estaba tres días deprimido y bueno por lo menos me ha dado tiempo en estos tres días a terminar el videoclip de siéntelo que lo presentaremos la semana que viene y voy a poneros un anticipo para que que en el final para que ustedes disfruten voy a ponerles un anticipo un pequeñito trozo y así pues por lo menos ya ustedes se quedan más hypeados y ya está ¿no? en fin abrazo muy fuerte ha sido un placer volver a hacer este vídeo nos vemos esta tarde para Latinoamérica esta noche para España con juego de mancos y en un rato tendrán el especial de King of Fighters que no llegó el domingo así que bueno también lo tendrán hoy así que bueno abrazo fuerte nos vemos esta tarde y vamos que nos vamos yo reviento sigiloso como el viento toma de asiento dinamito yo el movimiento tatua al cuaderno hoy los folios ya me demoran tengo una clase y un estilo que a la people le enamora hoy es mi hora la técnica contraataca dolores de cabeza como mañanas largas de resaca vine para tomar las riendas de este barco para volver a superar a todo aquello considerado exacto siéntelo siéntelo se te ponen los pelos de punta siéntelo se te ponen los pelos de punta siéntelo